Queridos amigos, en la cuarta lección, pero vamos a hacer una pequeña interrupción que va muy bien en este momento para hacer una presentación de la Navidad. Esta es la última lección antes de Navidad. Vamos a hacer, por tanto, una Navidad presentada desde la Revelación. El Dios presenta muchos problemas. Uno de ellos es que no hemos terminado el primer curso de Cristología y la Navidad está en el segundo curso. Todo lo que nos falta por decir este año, y está claro que lo que hemos dicho, es justamente el pesebre en el cual va a nacer el Mesías. Por tanto, nos falta mucho más de medio curso. Esto debe tenerse en cuenta. Sin embargo, no está mal en la novela adelantar algo de algún personaje que luego más tarde se presenta y llama más la atención si ya lo tienes un poco presentado correteando por los versos o por las líneas de la novela. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Pero por eso yo les suplico que atiendan bien por lo menos los diez primeros minutos, que son los difíciles de esta lección. Y son difíciles, además, retengan lo que he dicho, que no está en la pizarra. Hay muchas cosas en la pizarra que esta no está. Primero porque no tenemos, sobre todo los que llevan, hacen el primero o segundo año aquí, no tenemos todavía el material suficiente para colocar el Mesías o la presencia de Dios en la humanidad, como veremos ahora. Esta parte nos va a hacer falta, pero la dejaremos ahí. Pero segundo, hay otra dificultad posiblemente mayor, y es que los cristianos, que creemos en Dios, tenemos sabidos y leídos de memoria los textos que he apuntado en la pizarra de Mateo y de Lucas, que son los grandes textos de la Navidad del Señor, pero que posiblemente en todo el Evangelio son los textos peor leídos. Es decir, que yo suplico a mucha gente que, si sabe mucho, que lo ponga a disposición, pero si sabe algo, que lo olvide y parte de una tabula rasa, porque desde cero se parte mejor, como vamos a ver ahora, que no desde impedimentos. Ya lo decía San Agustín, veo que todos corréis, pero que sepan los que corren fuera de camino, que cuanto más corren, más se alejan. Claro, correr fuera de camino es peor, más vale estar sentado. Bueno, pues a veces sabemos algo, y ese algo que sabemos nos impide acabar de escuchar el mensaje que viene por las grandes líneas de los relatos de la infancia del Señor. Desde hace siglos hay lecturas muy superficiales de los relatos que llamamos de la infancia. Últimamente hay unos libros que yo ya traje aquí otros años, que son el de Brown, por ejemplo, El nacimiento del Mesías. Es un libro publicado por Cristiandad. Es un libraco de mil páginas. Pero ahí está todo. Es una maravilla. Apenas apareció, ya fue clásico este libro. Es un investigador católico norteamericano. Casi al mismo tiempo apareció un libro de un gran investigador europeo, que es Laurentin. Laurentin escribió Les évangiles de l'enfant, los evangelios de la infancia de Jesús. Son los dos últimos libros aparecidos donde está realmente todo lo que se ha dicho en dos mil años, en dos siglos, de cristianismo sobre el nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías está todo contenido en estos textos, que no hay más. San Juan no habla del Mesías, habla de Dios en la eternidad, o de Jesús en la eternidad de Dios, en su prólogo, y San Marcos empieza el evangelio con el bautizo de Jesús. Entonces, los dos únicos que hablan del relato del nacimiento del Mesías son Mateo y Lucas. Mateo, en el capítulo primero, desde el verso 18 al 25, y en el capítulo segundo, desde el 1 al 12. Y Lucas, capítulo primero, 26, 38, y 2, 1, 20. Estos son los relatos de la infancia. Es decir, que todo aquello que sabemos de la infancia del Señor, lo sabemos por estos dos relatos. No hay más. Luego hay los evangelios de la infancia, que son apócrifos del siglo II. Estos dos textos, el de Mateo y el de Lucas, que son casi contemporáneos, son ciertamente después de la destrucción de Jerusalén por Tito, el año 70. Posiblemente Mateo es del año 75, y Lucas quizá un poquitín más bajo, pero no hay nada seguro. Si ustedes ponen el 75, para los dos funciona bien. Es decir, que Mateo y Lucas escriben el evangelio 40 años después de la muerte del Señor, y concretamente, esto es importante, después de que Tito el romano arrasó la Judea, y sobre todo Jerusalén. Por otra parte, en aquellos momentos, las comunidades cristianas funcionan en pequeños grupos, y los evangelistas escriben para estos pequeños grupos. Todo lo que diré a continuación pertenece a claves de interpretación, que he puesto una aquí, y otra aquí, una en horizontal, y otra en vertical. Estas claves de interpretación, para aquellos que no están acostumbrados a la lectura del Evangelio, que deberíamos hacer con más profundidad, y con más asiduidad, desde luego, pero con más profundidad, el Evangelio leído literalmente no dice nada. Mejor, corre fuera de camino, como decía San Agustín. Dice lo que no dice. Cuando se lee superficialmente el Evangelio, tú dices, ¡ay, lo entiendo! Pues ponte con cuidado, no entiendes nada. Bueno, pero no habrán escrito esto, para que no lo entendamos, es que las claves de interpretación, la forma de leerlo, la comunidad, la primera comunidad cristiana, a la cual se dirigen los Evangelios, las tenía estas claves. Lo entendía directamente. Es decir, que a nosotros, lo que nos está costando, es reconstruir el mundo, en el cual se escribieron estos Evangelios. Y en aquel mundo, las cosas eran evidentes, o si nos hablan de un avión, o de un viaje extraterrestre, lo entendemos inmediatamente. Pónganlo ustedes ahora, que nosotros estriviéramos, para el siglo I de Jesucristo. Si hablas de un viaje extraterrestre, ya puedes abrir paréntesis, un viaje extraterrestre, es ir de la Tierra a Marte. Para esto, se necesita una nave especial. Y unos hombres, y tú dices, ¡qué difícil! No. Hace dos mil años, tenías que explicar lo que es un viaje extraterrestre. Hoy, con que digas, un viaje extraterrestre, la gente te entiende, con todos los problemas, y con todas las ventajas del viaje extraterrestre. Bueno, pues las iglesias del siglo I, estaban constituidas de tal manera, que todo lo que diré en la primera parte, fíjense, todo lo que diré en la primera parte, para ellos era obvio, era claro. Entonces, cuando uno de ustedes se pregunte, ¿y por qué lo ponen tan difícil? No es tan difícil, es tan difícil para nosotros que estamos a dos mil años de la redacción del Evangelio. Entonces, si quieres entrar en la profundidad de lo que dice el Evangelio, lo primero es de situarte, lo que llaman los alemanes Sitzimleben, situarse en la vida, pero en cuyo cogollo de la vida nacieron estos Evangelios, donde ciertas cosas eran evidentes y no necesitaban explicación. Estas son las claves. Vamos a verlas. Primero, los dos evangelistas, recuerden, para la Navidad, sobre todo si han de contarla a alguien o han de montarla, Navidad es un montaje en el sentido positivo, han de usar siempre estos dos textos que son fundamentales y además tienen la ventaja de que además de que cuentan, cuentan en la dimensión en que toca contar. ¿Cómo contaremos la Navidad? Esta pregunta está contestada. San Mateo la responde y San Lucas la responde. Pero ciertamente no la tenemos que contar como la contamos. De ahí que la Navidad hoy en día se ha reducido a destapar champán o a comer turrón, lo cual no tiene que ver nada con la Navidad. Habría que decir más fácil y más cristiano todavía, la Navidad es el 25 de diciembre. El 25 de diciembre es un día como todos los demás, bien igual, a menos que dentro de ti suceda algo que da sentido y pone rojo el 25 de diciembre. Ahora, si dentro de ti no pasa nada, no es Navidad. No sé por qué está en el calendario 25, ahora toca el 25. El 25 es como cada día. Bueno, entonces, ¿qué es la Navidad? ¿Cómo se cuenta la Navidad para que suceda? Esta es la pregunta de San Marcos, de San Lucas. ¿Cómo se cuenta la Navidad para que suceda? Se puede contar la Navidad y que no suceda, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? O puede suceder sin que se cuente, sí, cada vez que la gracia de Dios entra en uno es Navidad y no se cuenta. Desde luego. Pero, nos regalemos las dos cosas. ¿Cómo se puede contar la Navidad y que suceda? Pues mira, ahí está la respuesta. En primer lugar, la clave de interpretación que entendían perfectamente los cristianos es que el nacimiento de Cristo, es decir, el cristianismo, la aparición de Cristo en la Tierra en la mitad de los tiempos, es la eclosión de la creación. Es decir, Cristo, cuando nace, nos dice a dónde apunta la creación entera. Fíjate. Eso ya no solemos decirlo nosotros. La creación empezó a rodar. ¿Y a dónde rodaba? Pues no lo supimos hasta que, embarcado en la creación, llegó Cristo. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? Hasta que, embarcado en la creación, llegó Cristo. Venía la creación empujando por toda la Tierra, pero nadie supo lo que pasaba hasta que Cristo llega. Con lo cual, la llegada de Cristo es sencillamente, nada más y nada menos, que el sentido de la creación. La creación cobra sentido cuando Cristo llega. ¿Y cómo se dirá esto? Claro, el evangelista que lo sabe de memoria casi no lo dirá. Y, por tanto, el hombre del siglo XX que no entiende el evangelio en su clave, no entendería esta verdad. Fíjate, hay una situación. Número uno, la creación. Y como todos los evangelistas tienen la manía de ir hacia la creación desde la redención, ahora fíjense lo que sucede. San Juan, ¿se acuerdan del prólogo de San Juan que empieza así? En el principio era el verbo. En el principio, la palabra en el principio, en arge, en griego, es la misma palabra del principio de la creación, del Génesis. ¿Cómo empieza el Génesis? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Cómo empieza San Juan? En el principio, es decir, que hace un comentario al Génesis San Juan y te dice, el Génesis empieza, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Segunda parte, Juan que comenta y dice, en el principio era el verbo. Es decir, aquel que hace que el cielo y la tierra empezaran era el verbo. En el principio era el verbo. Bueno, por tanto, el nacimiento de Cristo se cuenta siempre en términos de creación. ¿Y eso qué quiere decir? Primero ya lo he dicho, la creación desemboca en el nacimiento de Cristo. Si Cristo no hubiese venido, la creación no tendría sentido. Más todavía, y esto es de San Juan, es que en Él, en Cristo, el que nace en Navidad, en Él se hicieron todas las cosas y sin Él no se hizo nada de cuánto se hizo. Es decir, si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios no habría empezado a crear. Al revés de como pensamos muchas veces, ¿verdad? Dios creó y ahí terminó. Pero como el hombre le fastidió el programa, dijo Dios, ¿y ahora qué hacemos? A ver, a ver qué nos arregla el roto. Y mandó a su hijo y lo arregló. Esto es una desprogramación. Dios lo tiene todo programado y San Juan que lo sabe, dice, Dios empezó a crear. Pero cuando creaba en Él, en Cristo, y por Él y para Él, se hicieron todas las cosas y nada se hizo de cuánto se hizo sin Él. Por tanto, Dios empieza a crear porque sabe que cabalgando sobre las aguas de la creación va a llegar el Mesías, que es la meta de la creación y el sentido. Bueno, primera parte, por tanto, creación. La Navidad nos la contarán los dos evangelistas en términos de creación. Acuérdense que Mateo y Lucas empiezan por una genealogía. Abraham engendró a Isaac, Isaac y tal. ¿Ves? Cristo va viniendo, qué curioso y qué hermoso, ¿verdad? Tú empiezas con Abraham, 1700 años antes de Cristo, y por Abraham te está diciendo Mateo, ya venía el Mesías. Fíjate cómo, si hubieses escuchado a Abraham bien escuchado, habrías oído en Abraham los pasos del Mesías que venían. Lo cual es el descubrimiento de toda una creación, de toda la creación. Y por Abraham después, por David, por lo mismo te dice San Mateo, te acercas a David, el gran rey, y escuchas bien, y en vez de escuchar ruido de batallas y de luchas, escucharás los pasos del Mesías que está llegando. Es que una idea, pues, de la creación. de la creación. ¡Gracias! ¡Gracias!